Mi nombre es Andrés Felipe Botero de Finca Hacienda La Mesa estamos ubicados en el municipio de Palestina Caldas somos una finca cafetera que llevamos 90 años y 4 generaciones produciendo café es una empresa familiar hace varios años en Hacienda La Mesa empezamos un proyecto para digamos que trabajar muy fuertemente en la sostenibilidad de nuestros cultivos entonces comenzamos hace 4 años instalando un beneficio ecológico que disminuye el consumo de agua y complementamos con la instalación este año de un sistema de energía solar para cubrir todas nuestras necesidades energéticas en el beneficio de café generando 800 kWh a mes y dándonos autonomía digamos todo durante el día para nuestra producción de café En Finca Hacienda La Mesa venimos trabajando con los 17 pilares de los objetivos de desarrollo sostenible buscando una sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental vemos que la instalación del sistema de energía solar nos ayuda tanto en el punto de vista ambiental como económico para lograr que la caficultura colombiana sea sostenible a largo tiempo